Hola y bienvenidos a La Revista, una nueva emisión en este mes de Navidad que nos encanta además porque tenemos embellecido nuestro set gracias a Elideco, expertos en artículos de decoración para todo tipo de espacio, Beatri y el año pasado se lucieron al igual que este decorándonos nuestro set muy de Navidad. Y esta decoración aleja nos recuerda que estamos viviendo una época absolutamente maravillosa donde solo se respira amor, solidaridad, generosidad, paz, unión, familiar y es la que seguramente viviremos hoy que es el día de las velitas como tradicionalmente pues lo celebramos aquí en Colombia. Así es Beatri, ¿en Manizales lo celebrabas bastante? Mucho, claro, siempre los faroles, las velitas afuera de la casa, nos uníamos todas las familias y los vecinos, el buñuelito, unas hacían asado y compartíamos, eso se ha perdido un poquito. Y también creo que también se pierde en Bogotá porque en las ciudades más pequeñas lo celebran aún más. Claro, en Manizales que era más pequeño todas somos como en familia. Así es, bueno y qué mejor si nos acompañan variados invitados hoy en este día para aprender y divertirnos como por ejemplo Pablo Jaramillo, director ejecutivo y cofundador de la fundación Enseña por Colombia que permite la transformación de la calidad educativa en nuestro país. Bueno y más adelante nos acompañarán varios integrantes de la fraternidad de personas en condición de discapacidad de la Policía Nacional de Colombia que además son todos unos deportistas que nos han representado en varios eventos nacionales. Y para cerrar con música nada más y nada menos tendremos aquí en nuestro estudio a Charlie Sa para aquellos seguidores de este gran artista pues regresa luego de tres años con un homenaje a Joan Sebastián y una canción buenísima, ritmo de bachata. Un idiota se llama la canción y está espectacular también el video así que no se despeguen ni un solo minuto de nuestro programa y ya para iniciar con la primera página Beatriz les mostraremos tres tendencias que se toma esta Navidad sobre todo en cuanto a decoración. Bueno pues son diferentes tonalidades también temáticas que renuevan esta época de fin de año. Veamos. En esta Navidad se imponen diferentes tonalidades en los árboles navideños. Salimos de lo tradicional para sumergirnos en un mundo de color. Árboles verdes, azules, morados, rosados y plateados. También toman fuerza los alumbrados en fibra óptica para árboles y decorativos. Tres tendencias se toman la Navidad en el 2015. La revista te cuenta acerca de ellas. Navidad al natural es una de estas tendencias. Consiste en árboles navideños decorados en fiques, puercoespines, troncos de madera, muñecos alaska o aves nevadas. Toda una serie de adornos rústicos y colores amaderados. Aunque la tendencia tradicional navideña nunca pasará de moda, cabe destacar la tendencia animal print. Sus colores son blanco, negro y café. El uso de muñecos, moños decorativos y flores instan el despertar del espíritu navideño. De la línea inspirada en Frozen nace la Navidad blanca. Sus árboles cubiertos de nevados, decorados con animales elaborados en pelo de coco, como las ardillas, pájaros, osos y búhos, entre otros. Todo iluminado con luz blanca. Ahora puedes escoger cualquier temática navideña para ambientar tu casa, oficina o cualquier espacio. Todo está en la creatividad que le pongas. Get it up, jingle horse, because it thinks, jingle around the cloud. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. ¡Waah! Bueno, y hoy en la Hora del Tinto hemos invitado a Pablo Jaramillo. Él es el director ejecutivo y además cofundador de la Fundación Enseña por Colombia, con un excelente programa que han replicado en varias regiones del país. Bienvenido, Pablo. Hola, gracias. Qué bueno, Pablo, tenerte aquí porque ustedes están revolucionando el tema de la educación en nuestro país para las personas más necesitadas. Justamente, cuéntanos en qué consiste toda esta captación de talento académico y humano de las universidades de Colombia. Pues mira, en Colombia tenemos un sistema educativo muy desigual. En vez de cumplir con su misión que es ayudar a las personas que han tenido menos oportunidades a acceder a esas oportunidades, es un sistema que genera mucha desigualdad. Y lo que está tratando de hacer Enseña por Colombia es cómo logramos atraer al mejor talento colombiano a los profesionales mejor formados para que salgan y sean agentes de cambio en el sector educativo. Entonces, estamos buscando en las universidades, en las mejores del país, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, los Andes, etcétera, y le decimos a estos jóvenes que se están graduando de la universidad, empiecen su carrera profesional siendo docentes durante dos años, ayúdenos a generar un cambio ya en los salones de clase de los colegios que más lo necesitan, pero en el largo plazo queremos generar un movimiento de líderes que termine diciendo, yo quiero dedicarme a trabajar en la educación. Colombia necesita empezar a traer su mejor talento al sector educativo, esa es la apuesta de largo plazo de Enseña por Colombia. Qué bueno. Pablo, ¿y cómo hacen, por ejemplo, ustedes para convencer a estos jóvenes? Por ejemplo, yo en mi caso personal tengo clarísimo que la educación es la herramienta para cambiar el mundo, para ser transformadores cada uno de nosotros de paz, pero ¿cómo le explica uno a un joven, por ejemplo, de la Universidad de los Andes o de la Universidad Nacional que quiere ingresar ya al sector privado y que quiere, digamos, ir ascendiendo, haciendo carrera en una muy buena empresa, ganando un buen sueldo? Dedíquese a ser profesor durante dos años. ¿Cómo es ese proceso? Mira, cuando nosotros empezamos a Enseña por Colombia, eso fue en 2011, y salimos a buscar un primer grupo de jóvenes que quisieran enseñar, la gente nos dijo que estábamos completamente locos. Nos dijeron, mire, ustedes son muy ilusos, esto en Colombia nunca va a funcionar, un profesional no se le va a medir y menos a ser profesor. Una de las cosas que queremos cambiar de mente es mejorar el reconocimiento de la profesión docente, porque la gente, su reacción es, ¿y usted qué se va a ir a ser profesor? Y es fascinante porque durante estos últimos cuatro años hemos tenido más de 14 mil postulantes a Enseña por Colombia. Este año, para un grupo de 80 profesores, tuvimos 4 mil 500 postulantes. ¡Wow! Entonces, un mensaje que yo les dejaría es, tenemos una nueva generación de jóvenes colombianos que está saliendo a las universidades, que quieren tener un trabajo inspirador, quieren conocer el país, quieren hacer algo con sentido, y están como ansiosos de buscar ese tipo de oportunidades. Eso no solamente habla bien de Enseña, sino más es de esta generación de jóvenes que está diciendo, queremos salir y hacer parte del cambio. Y esa es la motivación, digamos, más importante para que estos jóvenes quieran decir, yo me voy a trabajar como profesor. Ellos se ganan el mismo salario de un profesor, entonces no se van por un incentivo económico, no se van por un incentivo de hoja de vida, porque realmente lo que están haciendo es transformar el país desde un salón de clase con unos niños que seguramente van a cambiar su trayectoria de vida. Agentes transformadores de paz. Es muy bonito, además porque me imagino que al final de estos dos años, que es como el periodo en el que ellos van a ser de docentes, me imagino que también hay unos resultados muy positivos en la vida personal. ¿Qué has escuchado tú como director de esos casos, de esas historias de personas que ya han pasado por esos dos años de pedagogía? Es muy bonito porque la gente cree que solo se trata de los niños, y por supuesto nosotros vamos a los salones de clase para cambiar esas trayectorias, para que niños que hoy en día no tienen un futuro claro, que no tienen un proyecto de vida, que están en cierta forma camino a desertar el colegio, que empiecen a creer en sí mismos, que tengan un proyecto de vida, que tengan perseverancia, que tengan empatía, desarrollen una cantidad de cosas que son importantes. Pero una transformación gigantesca pasa con los mismos participantes de Enseña por Colombia. Entonces, primero, es algo que llamamos morder el éxito. Es decir, cuando tú como profesor logras en un salón de clase ayudarle a un niño a que crea en sí mismo, eso tiene demasiado poder. Y vemos a los profesores que después de los dos años siguen hablando con sus estudiantes. Y por ejemplo, ¿cómo es el proceso de selección? Porque aquí para escoger a 80 nuevos profesionales para que ingresaran a Enseña por Colombia, se presentaron, los escogieron de 4,500 postulantes. ¿Cómo hacen para hacer y escoger a estas 80 personas? Mira, eso es parte de nuestro proceso misional, que es encontrar ese talento y en Enseña por Colombia... ¿Qué buscan exactamente? Mira, buscamos un balance muy integral entre excelencia académica. Eso no es negociable. Es decir, tú no puedes entrar a un salón de clases si no eres una persona excelente. Pero eso no es suficiente. Buscamos al mismo tiempo unas, digamos, unas capacidades de liderazgo muy fuertes. Trabajar en equipo, tener empatía, ser perseverantes. Es decir, no se trata de un promedio de 4, 8, es realmente personas que puedan ser agentes de cambio en los colegios. Entonces, de esos 4,500 formularios, empezamos a filtrar por requisitos, etcétera, y dejamos un primer grupo como de 2,500. Y leemos 2,500 formularios. Y revisamos, ellos tienen que escribir ensayos, responder preguntas. Entonces, obviamente, revisamos esta persona, ¿por qué está diciendo que quiere enseñar por Colombia? Esto no es una bolsa de empleo, esto no es un trabajo para cualquiera, sino realmente estamos buscando a gente apasionada que la tenga clara. Entonces, vamos haciendo todo el proceso, invitamos como 800 personas a entrevista. Tienen que llevar preparada una clase de 5 minutos, tienen que tener una entrevista grupal, etcétera. Y ahí de nuevo buscamos ese balance de personas que creemos que pueden ser grandes líderes para los estudiantes y grandes líderes para su comunidad educativa. Entonces, realmente es un arte, porque no es como promedio y pasa simplemente los mejores, sino realmente gente con mucha, mucha pasión para esto. Pues, pasión la que tienes tú, Pablo, por haber ideado esta fundación tan maravillosa, porque aquí vemos y nos sorprendemos todos los días con esta generación nueva de gente que quiere aportarle al país, que no está esperando sentado en su casa que los gobernantes, alcaldes, presidentes y funcionarios públicos hagan algo por mejorar la condición de la educación, de la paz y del país en general, sino que hace, propone y está ahí presente. Y eso, pues, hay que aplaudirlo. Y aquí, pues, en la revista, lógicamente tendrán siempre un espacio. Para todas esas personas interesadas, esos estudiantes de la universidad que quieren hacer parte de la fundación Enseña por Colombia, ¿cómo pueden unirse? Mira, nosotros tenemos un proceso anual y lo abrimos normalmente en mayo, o sea, de mayo a septiembre es nuestro ciclo de postulaciones. Nosotros desde mayo salimos a todas las universidades a buscar ese talento, tenemos multiplicadores, así que les recomendaría que se metan a la página www.ensenaporcolombia.org, ahí pueden encontrar toda la información, todo el proceso de qué se trata y ese es el primer paso para ser parte de este programa. De todas formas, la invitación también es a que empiecen a ser curiosos y investiguen sobre el sector educativo, porque hay una cantidad de opciones y realmente lo que necesitamos es que la gente sea consciente de todos los retos que tenemos, pero de todo lo que podemos aportar desde acá con todos los salones de clase que necesitan líderes que generen cambios. Es cierto. Y además la docencia y el darle a los demás para transmitirle con conocimientos, pues es una labor bastante gratificante. Felicitaciones. Muchas gracias. Por todo lo que haces en Enseñar por Colombia y bienvenido siempre a nuestro programa La Revista. Muchas gracias. Y abrimos la siguiente página, Viatria, aquí en nuestro programa a propósito del Día de las Velitas, que es hoy. Sí, señora. Pues esta noche. Para las velas de colores, así como las encontramos en Luminis, que es una empresa manejada por Carolina Zamudio y también su hermana Viviana, que permiten acercarse a los ángeles a través de la espiritualidad. Pues cada una de estas velitas lleva un mensaje especial. Mensajes angelicales en velas hechas a mano con ceras vegetales y en cajitas de cartón que pueden servirles a ustedes de farolitos. Así que vamos a conocer el trabajo y la visión de estas dos hermanas. Los ángeles dicen que la época de Navidad tiene una energía especial porque es el único momento del año en que la humanidad hace conciencia de lo vivido y se permite conectarse con la gratitud. Gratitud por otro año de vida, por la vida de los seres queridos, por los logros, por los aprendizajes. Por eso esta época es buena para el trabajo con estos seres que conoce también Carolina Zamudio y su hermana Viviana. El tema de ángeles ha estado conmigo siempre y esto no es solamente que me pase a mí ni es un don, realmente esto es algo con lo que nacemos todos. Decidí empezar este camino y muy unido a esto empezó un gusto que siempre había estado ahí, pero hasta ese momento se volvió más fuerte por las velas. Y en un momento los ángeles me hicieron consciente de que las velas eran una manifestación maravillosa de la unión del cielo y la tierra en este plano. Para esta especialista certificada en terapia con ángeles, la luz de una vela nos ayuda a sintonizarnos con Dios, los ángeles y todos los seres de luz ubicando nuestra conciencia en el aquí y el ahora. Cuando llega una persona a la terapia, básicamente lo que yo hago inicialmente es una meditación. Yo medito, le agradezco a Dios la posibilidad de tener este momento porque para mí es de inmensa gratitud poder acompañar a alguien en el camino. Entonces agradezco a Dios y agradezco a los ángeles de la persona. En ese momento pido a mis ángeles que me ayuden a centrarme y a conectarme con el corazón de esta persona. Carolina y su hermana Viviana crearon Lúminis, una empresa de mensajes angelicales de colores que son una maravillosa alternativa para regalar experiencias de bienestar a los que más amas. Empezamos con mi hermana a trabajar en un proyecto en el tema de tener un producto, una vela, que fuese no solamente la vela tradicional, sino una vela que te permitiera o que le permitiera a la persona tener conciencia de eso, tener conciencia de que había luz, tener conciencia de un proceso específico. Encontramos que la cera de soya es una cera mucho más amigable con nuestro concepto de Lúminis, que quiere decir bella luz, donde queremos reflejar un tema más acorde con el medio ambiente. Y es desde ahí que asumimos el tema de, ok, trabajemos con ceras vegetales como es la cera de soya. Tenemos pavilos ecológicos, los pavilos son básicamente el hilito en donde tú enciendes tu vela, son pavilos hechos 100% en algodón, también manejamos esencias que son amigables con el medio ambiente. Viviana también comparte ese amor por los demás y ahora elabora velas hechas a mano. Está enfocada en los colores que están relacionados con los principales chakras del cuerpo humano. Es así que nosotros tenemos nueve referencias en este momento. Cada una de esas referencias está enfocada a un proceso de vida que está en ese momento asumiendo una persona y con la cual queremos que cada persona se siente identificada. Estamos manejando también empaques ecológicos. La misma vela viene en la presentación en un envase de vidrio que puede ser reciclado, le puedes dar uso a otras cosas dentro del hogar. Y el empaque como tal es de cartón. También tú puedes utilizarla para diferentes temas en tu casa. De hecho, curiosamente, una de nuestras clientes nos dijo que es perfecta para un farolito de Navidad. Entonces, bienvenida este 7 de diciembre con estos farolitos tan hermosos que también hacen parte de nuestra vela. Estos son algunos de los colores y mensajes que serían buenos para la Navidad y para comenzar el 2016. Está la amarilla. La amarilla, el mensaje es libera y fluye. Básicamente es apoyar a las personas que se encuentran en un proceso en donde están dejando atrás un proceso doloroso. Una se llama toque de ángel y es cómo encontrar a través de esa vela, cómo encontrar esa conexión con los seres espirituales, los seres de luz para que siempre te apoyen en todos tus caminos. Entonces, qué mejor eso para iniciar, pues cerrar un ciclo que se llama 2015 e iniciar un bonito 2016. Hay una de amor muy bonita que se llama Equilibrio, es rosada. Equilibrio está conectado con cómo permitir que en tu vida las cosas sean totalmente equilibradas y eso también ha tocado mucho el tema de tu vida afectiva, amorosa. Bueno, y cambiando de tema, aquí en la revista le quiero preguntar a Viatri y también que ustedes en sus casas se hagan esta pregunta, ¿qué tanto se cuida en la piel? ¿La piel de la cara específicamente? Exactamente. Ah, bueno, porque es que yo creo que uno recoge tantas bacterias en el día, Aleja, que es muy importante tener un cuidado especial sobre esta área específica de la cara, además que la piel es bastante delicada, por eso yo creo que hay que lavarla todas las noches, yo por lo menos me desmaquillo y religiosamente me lavo la cara con agua fría. Pero tal vez eso no sea suficiente, Viatri. Bueno, tú te la cuidas bastante, pero hay gente que ni siquiera se lava la cara de noche. Y precisamente por todas esas partículas y todos los residuos, etc., que pasan por nuestra piel durante el día, es que es muy importante tener una excelente rutina de belleza antes de dormir y hoy se las vamos a presentar aquí en la revista. La piel es de sumo cuidado, sobre todo la del rostro, pues es la que exponemos al aire durante todo el día. Es indispensable que tengamos una buena higiene y en Kiehl's nos recomiendan una rutina de belleza para antes de ir a dormir. Manejamos tres tipos de piel, la piel seca, la piel mista y la piel grasa. Normalmente hay más pieles grasas, que se diferencia por el brillo en la zona T durante el día y resequeda en las mejillas. La piel grasa, un brillo constante y la piel seca se siente un poco tirante al salir de la ducha. Para la piel seca debemos manejar lo que son texturas cremosas, bastante untuosas para que le aporten hidratación. Para la piel grasa se deben utilizar texturas en gel y para la piel mista sí se pueden usar lociones. Algo que no sea muy pesado, pero que sea fácil de absorber para la piel. Los pasos que debes seguir son los siguientes. Vamos a empezar con un jabón que tiene una base vegetal con extracto de caléndula. Lo que va a hacer es que te va a limpiar a profundidad y te va a ayudar a retirar todas las impurezas. Después de lavar la piel vamos a utilizar un tónico que termina de limpiar de las impurezas y lo que va a hacer es preparar la piel para que los sueros y la hidratación actúen de una mejor manera. Una recomendación es que todos los productos los usemos siempre hacia arriba. De esta forma tensionamos la piel para que vaya quedando más firme. Vamos a utilizar el suero, solamente tres gotas. Lo que hacen los sueros es que van hasta la segunda capa de la piel. De esa forma la piel es restaurada automáticamente y su proceso de regeneración se va a notar mucho más fácil. Después del suero vamos a colocar la hidratante, muy poca cantidad. Ya hemos colocado el suero restaurador. Seguido de la hidratante la empezamos aplicándola desde el cuello siempre hacia arriba y vamos subiendo hacia el rostro. Para finalizar utilizamos el contorno de ojos. Recuerden que debe ser con el dedo anular. Este dedo es el más suave. Va a ser una presión mínima. Debe ser aplicado sobre el hueso. En el hueso va a ser el proceso de regeneración automáticamente. 60% más delgado que el resto del rostro necesita un cuidado especial. Siempre sobre el hueso con golpecitos muy suaves. La invitación es a que nos hagamos esta rutina a diario tanto en el día como en la noche. De esa forma la piel va a estar más restaurada. La piel además es el órgano más importante del cuerpo y es el órgano que menos cuidamos y el que más se muestra. Entonces es importante que tengamos todos los días claro eso. Nos vamos a demorar entre 5 a 8 minutos aproximadamente, pero la piel al otro día va a estar muy agradecida. Se va a ver mucho más sana, fresca y restaurada. Beatriz, ¿qué tal si ahora les recordamos a nuestros televidentes todas nuestras redes sociales para que tomen ya o su computador o tablet o teléfono móvil para que nos envíen un mensajito? Es muy fácil, arroba la revista CMI. Estamos en el Twitter, Instagram y también fanpage de Facebook para que nos escriban. Por ejemplo, como lo hizo Raúl Bernal Olarte que nos escribió. La revista CMI, felicitaciones por mantener un buen tiempo al aire. Tan excelente programa. Por las bellas y profesionales presentadoras. Muchísimas gracias Raúl Bernal Olarte. Un abrazo muy especial para ti. Muchísimas gracias por tu fiel sintonía y por escribirnos siempre esos mensajitos tan lindos. También está Armando Granados, que se identifica como arroba armando gs40. Y dice lo siguiente, arroba la revista CMI. Excelente contenido y lindas presentadoras. Felicitaciones. Gracias a ti Armando. Y como las redes están bastante movidas, tenemos otro por ejemplo de Cristel B. Jarano y nos dice, son lo máximo, no me lo pierdo, la revista CMI. Cristel B. Jarano, muchísimas gracias, tan linda por escribirnos. Y también aquí tengo otro saludito, Beatriz, de Crito Plus, que dice, no veo malas noticias, ustedes son la mejor opción. Los felicito y quiero que duren mucho más. Crito Plus. Y eso justamente es el sentido de este programa, y es que ustedes tengan esa alternativa cuando no quieren ver malas noticias, aquí tienen buena energía, siempre contenido positivo para todos. Para el pequeño, para el grande, para la mamá, para los hombres, para los que les gusta el ejercicio, bueno, todo. Para todo el mundo, para toda la familia, y eso es lo bonito aquí de la revista. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, ya casi cumplimos dos años al aire, Beatriz. Sí, señora, en marzo, si Dios quiere. Continuamos aquí en la revista y ahora tenemos el gusto de saludar y recibir a tres integrantes de la Fraternidad de Personas en Condición de Discapacidad de la Policía Nacional de Colombia, Frapón, y ellos además son todos unos deportistas que son un ejemplo de vida también, los vamos a conocer a continuación. Así que, bienvenido a Leonardo Chaparro, a Luis Pérez y a Freddy Perdomo, que nos acompañan hoy. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, Leonardo, cuéntanos un poco de qué se trata Frapón, esta fraternidad. Bueno, Frapón es la fraternidad que abriga a todos los policías que han caído en situaciones de discapacidad por actos del servicio. Es una fraternidad que guía a la persona y la ayuda a incluir otra vez en todo lo que es la sociedad, participar en todas las ramas de la sociedad, tanto la parte laboral, deportiva, tiene mucha asesoría para la familia, para todo su entorno, ayudar a que el manejo de la discapacidad sea más fácil. Luis, ¿y qué pasó con, digamos, con ustedes, los policías que en servicio tuvieron algún tipo de discapacidad como ustedes? ¿Qué pasaba con esa población? ¿Estaba olvidada, no se le, digamos, que incluía de ahí en adelante, como que sí muy honorífico por lo que hizo y hasta ahí fue? Sí, Policía Nacional se encargaba de tramitar una pensión, seguir con la asistencia de servicios médicos y pare de contar. Sí. Entonces, pues sí, para PON ya ahorita en la actualidad estamos cumpliendo alrededor de 35 años y como es conocido por todos, el incremento de la violencia en nuestro país, pues conlleva a que la población en condición de discapacidad de la Policía Nacional fuese aumentando. Claro. Esto motivó a algunos compañeros para crear esta asociación de personas en condición de discapacidad para cobijar a los mismos, incluirlos en la vida social, en trabajo, en deportes, y como ustedes están dando cuenta el día de hoy, las personas que estamos asistiendo aquí somos deportistas de alto rendimiento. Ok, precisamente de eso le queríamos preguntar a Freddy, ¿qué tipo de deporte realizan ustedes? Aquí estamos viendo esto que es como una especie de... ¿De qué? Bicicleta. ¿Cómo se llama? Esto se llama una bicicleta de mano. Pero tiene un nombre. O hand bike. Hand bike. O hand cycle. Ah, ok. Hand bike. ¿Y tú la construiste? No, 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 no. Ya quisiera construir una a mi medida y a mi gusto. Exacto. Estas bicicletas nos toca traerlas de Estados Unidos, de Europa, porque pues aquí se hacen, pero pues no con las mismas características ni los mismos materiales. Sí. Los materiales de allá son muy livianos y por ende el rendimiento va a ser mucho más... más bueno. Sí. ¿Y esto funciona con las manos? Correcto. Sí, esto es, a diferencia de la cicla convencional, esto nosotros, para nosotros es con las manos. Ajá. Bueno, ¿qué tal si hacemos un poquito de... para conocer sus historias, por ejemplo, el de cada uno, Leonardo? ¿Hace cuánto estás en condición de discapacidad? ¿Cómo fue tu accidente en servicio como miembro de la policía y a qué deporte te dedicas? Bueno, yo llevo en situación de discapacidad, en condición de discapacidad aproximadamente 17 años, 17 años y medio. Lo mío fue dos disparos con arma de fuego por defender a una persona que también está en condición de discapacidad y la persona que lo estaba agriendo estaba pues embriagada y yo no sabía que estaba armado, entonces al momento de defender al otro señor, él sacó el revólver y me disparó. De ahí en adelante pues ya cambió totalmente mi vida. Afortunadamente conté con el apoyo muy grande de mi familia y de personas muy importantes que puso Dios en el camino y logré participar muy pronto en lo que es la vida deportiva y eso me ayudó a rehabilitarme mucho. Yo al mes prácticamente de estar en situación, yo ya me había montado una silla de ruedas de baloncesto, aunque la primera vez dije que no volvía porque vi cómo se golpeaban y ya llevo 10 años en la Selección Colombia. Entonces ya me motivé, seguí participando. El deporte es fundamental, no solo para las personas que tienen algún tipo de limitación, sino es para cualquier, para la vida, para el cotidiano, es fundamental practicar una actividad deportiva. Y pues nada, agradecido con el deporte, agradecido con la vida, agradecido con Dios por todas las oportunidades. He tenido la oportunidad de conocer muchos países, de representar muchas veces a Colombia afuera y eso es algo que me llena mucho de motivación para seguir y seguir y seguir entrenando todos los días para estar ahí. Claro, de todo le saca a uno las cosas positivas, ¿no? Sí, esa es la idea de todas maneras. Yo siempre he dicho que cuando se cierra una puerta se abren 10. Se abren 10 y todas las ventanas y demás. ¿Y don Luis? Yo quedé en silla de ruedas, lesión cuadrapléjica por un accidente de tránsito en el año 1991. Con una discapacidad severa, cuadraplejia, practico el deporte paralímpico de tiro hacia alrededor de 12, 14 años, donde he podido representar a Colombia en el año 2005 quedando campeón del mundo en los Juegos Mundiales de Brasil. También representando a Colombia en las Copa Mundo en Europa en el 2011, ocupando el puesto 42 en el ranking mundial entre 650 participantes. ¿Y Freddy? ¿Cómo fue tu historia, Freddy? Mi historia hace 21 años también quedé en condición de discapacidad estando activo en la Policía Nacional. Pero lo mío es una enfermedad profesional, se llama síndrome de cola de caballo. Lesión medular. Pues de ahí en adelante también, como dice el compañero, cambia la vida totalmente. Y el golpe psicológico es duro al principio, pero pues tiene que uno afrontar la realidad de la vida y seguir adelante. Y pues gracias a Dios, a mi mamá policía, porque es la verdad, la policía me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Igualmente en el camino uno va encontrando personas, compañeros, que lo van guiando, le van diciendo. Llegué a Frapón y pues de ahí en adelante también empecé a hacer deporte. Antes practicaba baloncesto. Fuimos subcampeones en los pasados Juegos Nacionales. Pero hace como dos años hacia acá empecé a ver el ciclismo, porque esto es un deporte nuevo aquí en Colombia. Es un deporte nuevo en Europa, eso sí ya lleva más de 10 años. Pero pues aquí en Colombia hace por ahí que unos 8 años, fue que empezó, pero muy poco. Llegaban una o dos sillas nomás y el que la montaba pues tenía que tener como plata para conseguir un aparato de esos, porque desafortunadamente vale bastante plata. Sí, pero está muy bien para ustedes competir. Bueno, ya participaron. De hecho, estuvieron en los paranacionales hace unos días y les fue muy bien. Qué bueno. Gracias. Y además ustedes realizan eventos, actividades, reciben también donaciones de parte de la población civil, de todo el que quiera también manifestarse para ayudar y contribuir a la inclusión de ustedes como personas. ¿Cómo pueden comunicarse a través de unas redes sociales, una página web? Sí, nosotros nos pueden ubicar por la página web, www.frapon.org. Ahí está la información de las sedes, la información, hay videos acerca de lo que hace Frapon por la población. Y también se pueden contactar con la sede principal para cualquier tipo de donación, porque como estábamos diciendo, el deporte en Colombia es muy costoso y la rehabilitación como tal es muy costosa y hay muchas de las veces que las entidades gubernamentales no cubren todo. Entonces, cualquier observación se puede por medio de la página web. Ahí está justamente, Leonardo, entonces, todas las redes para que apoyemos a Frapon y esta fraternidad de héroes, que son los quienes nos defienden y dan incluso su vida para que estemos bien, la población civil. Así que muchísimas gracias a los tres por haber estado acá, por crear un poco de conciencia también en la población civil. Y hablando de planes recomendados aquí en la revista, uno de esos que es bastante interesante para ir en familia o emparejados es ir de camping o ir a acampar. Bastante divertido, ve uno la naturaleza, se entretiene y juega un poquito también como al Boy Scout. Sí, un plan guerrero pero muy chévere. Plan guerrero, sí. Bueno, claro que ahora no todos son planes guerreros. Hay todo el equipamiento de camping para estar cinco estrellas. Bueno, y seguramente a muchos de nuestros televidentes también les gusta o están pensando para sus vacaciones este plan. Y para que su aventura salga lo mejor posible, en la revista les recomendamos un top cinco de las mejores aplicaciones móviles que los guiarán para tener una experiencia única e irrepetible como todos unos expedicionarios. Elementos indispensables como por ejemplo una brújula o una linterna que son tan necesarios, pues los vamos a encontrar allí. Veamos cuáles son estas aplicaciones en Tecnoclips. ¿Te vas de camping? Salir de tu casa y compartir con la naturaleza es una de las experiencias más satisfactorias en la vida. Y para que vayas preparado, hemos propuesto un top de las mejores aplicaciones móviles que no pueden faltar y que te ayudarán en la supervivencia al momento de acampar. Los accidentes pasan en cualquier momento y nadie está exento, por eso es importante tener conocimientos básicos de primeros auxilios. La Cruz Roja ha desarrollado una aplicación que te enseña qué hacer en caso de accidente, enfermedad o fenómeno natural adverso. Incluye animaciones y videos que te guían paso a paso para tratar estas situaciones. Si vas de campamento, es fundamental que conozcas cómo hacer nudos. Esta aplicación es una guía que te muestra cómo realizar 92 diferentes clases de nudos, los cuales te ayudarán en diversas situaciones. Los mosquitos pueden llegar a ser muy molestos, pero con esta aplicación es posible mantenerlos lejos de ti fácilmente, gracias a un sonido de alta frecuencia que emite y ahuyenta a los insectos. ¿Sabes utilizar una brújula? Con esta aplicación tienes la posibilidad de orientarte al utilizar el sensor magnético incorporado en algunos celulares. Para hacerla mucho más exacta, es compatible con el GPS de tu celular y cuenta con todas las características de una brújula física. Conocer las condiciones climáticas a las que te enfrentas durante tu viaje es fundamental. El clima determina el tipo de equipo y la ropa que debes llevar al campamento. AQWeber te ofrece los detalles de las condiciones meteorológicas locales, proporciona predicciones por horas y de largo alcance. Además, incluye alertas meteorológicas por nieve, lluvia, viento o tormentas eléctricas. Y también los porcentajes de humedad, visibilidad, índice UV, velocidad y dirección del viento. Bueno, y pasando a otra página, aquí en nuestro programa, siempre hemos escuchado que la Navidad es esa época bellísima del año que nos acerca a nuestras familias. Pero, ¿qué mejor que sea a través de la música, Beatriz? Es cierto, no hay Navidad sin música y en esta oportunidad con Sinfónica, con un concierto de clásicos navideños internacionales para que esta época sea aún más amena. Por eso vamos a conocer más de este evento, para que se animen a ir con sus familiares y también amigos. Bueno, la Navidad sinfónica se trata de hacer un recorrido musical por las más importantes canciones de Navidad del mundo, como en los grandes escenarios, como en Londres, en París, en Italia, donde siempre se hacen estos grandes conciertos al aire libre, donde se celebra precisamente la llegada de la Navidad. Por primera vez la vamos a hacer en Colombia, al estilo de los más grandes artistas tenores líricos del mundo. Para la Navidad sinfónica vamos a tener 60 integrantes del Coro de Voces Blancas de la Universidad Pedagógica. Los niños están entre los 6 años hasta los 14 años. Navidad sinfónica está compuesta por el Coro Pedagógico, por más de 60 niños en escena. En las voces solistas está nuestro campeón Diego Alejandro, campeón lírico. Tenemos un instrumentista que es Ariel en el saxo, me va a acompañar o nos va a acompañar este grandote, no solamente con su voz sino con su talento, que es Julio Nava. Y pues yo bendita entre todos los hombres me invitaron y voy a hacer la voz femenina invitada. Para la gente de la revista les va esto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno Beatriz, aquí en nuestro país tenemos estas festividades que solo se celebran acá y también fiestas muy tradicionales como por ejemplo el Día de las Velitas que lo celebramos por todo lo alto esta noche. Cierto, y que tanto queremos, prendemos los farolitos, las velitas, estamos en familia. Pero también tenemos cosas muy únicas que son las palabras con las que hablamos, ¿no? Es cierto. Esas expresiones que nos identifican. Y son muy colombianas y a los extranjeros le parecen rarísimas. Por ejemplo, Juanes hizo muy popular el quechimba o el parce o el bacano, que son palabras netamente colombianas. Pues hoy nuestro dato curioso está enfocado a el significado de esas palabras que nos hacen tan, tan colombianos. Buenísimo, ¿no? Ahí lo encuentran en nuestra fanpage de Facebook, la revista CMI. Se los veníamos anunciando a lo largo de nuestro programa y ahora es un gusto recibir aquí en nuestro set de la revista a Charly Sa, que queremos tanto esta trayectoria artística de tantos años. Tres años de ausencia y ahora regresa con un regalo muy especial. De hecho se llama así, mi mejor regalo. Charly, bienvenido. Bienvenido, Charly. Yo tengo coro. Coristas. Yo tengo coro. Otra vez, uno, dos, tres. Mi mejor regalo. Lindo, ahora sí un beso. Cuando quieras, giras internacionales sobre todo. Ahí nos llevan de coristas. Yo pago poquito, pago poquito. No importa. No, no, pago muy bien, pago muy bien. Charly, ¿a qué se debieron esos tres años de ausencia de los escenarios? Bueno, normalmente yo siempre me tomo un tiempo determinado para hacer de una producción a otra, ¿no? Es muy difícil tomar un repertorio que ya viene siendo éxito por tantas décadas y volverlo a ser éxito, ¿no? Entonces se necesita de una u otra manera de conseguir el equipo de trabajo correcto. Necesito de una u otra manera hacer muy mías las letras, ¿no? Tratar de escudriñar un poco en lo que quiso transmitir el compositor o el intérprete inicial y poderlo plasmar de una u otra manera en mi, en mi, en mi, en mi álbum. ¿Cómo escogiste a Joan Sebastián para que fuera, digamos, esa musa para ti? Porque ya hemos oído otros éxitos que tú realizaste y que también fueron un hit. ¿Cómo llegas a esa selección con este gran artista que hace cuánto falleció Joan Sebastián? En julio. En julio. De este año. De este año, además que lo recordamos todos, cantante mexicano. La idea inicial nació hace un año, ocho meses, en la ciudad de Miami. Viene de la mano del maestro Sergio George como productor. Me entrega la responsabilidad de conseguir un repertorio que estuviera acorde con lo que yo venía haciendo durante mis 18 años de carrera. Entonces me vine a Colombia, un sábado, una 30 de la mañana, empecé a buscar por YouTube el posible artista, posible repertorio para hacer y ahí aparece el maestro Joan Sebastián dentro de un clip que le doy al computador. Aparece Joan Sebastián con una canción preciosa que era Una Noche Más, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Claro. Una noche más, una noche más. ¿Se acuerdan de eso? Claro. ¿Se acuerdan de eso? Muchas versiones también. Claro que sí. Sí, entonces escuché esta canción y sentí en ese momento que Dios me estaba mostrando el camino para hacerle de una u otra manera el tributo a Joan Sebastián. En ese momento, en vida. En vida, claro que sí. Porque lo alcanzaste a contactar y todo y hablar con él. El álbum, no, el álbum se terminó para febrero de este año, a través de la compañía disquera, a través de Sony, empezamos a, del presidente Sony, empezamos a tratar de llegarle, a hacerle llegar al maestro Joan Sebastián la producción. No tuvimos suerte porque, pues, sabíamos que él estaba pasando por una situación a nivel de salud muy fuerte y no fue posible. Con el tiempo vino su deceso y hoy en día, pues, estamos rindiéndole un homenaje póstumo grande como lo es Joan Sebastián. Bueno, cuéntanos un poquito qué encontramos en este álbum con 10 canciones. Entre esas está Un Idiota, que fue el video que lanzaste hace tres semanas exactamente en los Estados Unidos y que hoy ya es número uno en Billboard, el sencillo, y además número uno en ventas. Regalo maravilloso. Ese es mi mejor regalo. Ese es tu mejor regalo. Claro, además, a las tres semanas, ¿no? Claro que sí, sí. Muy contento y feliz de ver que el público, a pesar de que yo he estado docente por mucho tiempo, mi público siempre ha sido muy leal, es un público incondicional, que siempre han sabido respaldarme a través del tiempo y para con esta producción no se hicieron esperar. Este sencillo salió hace el cuatro del mes pasado, tenía cerca de un mes y medio en la radio, ya estamos ocupando número uno en ventas en Estados Unidos, como tú lo acabas de decir, número uno en radio también y motivo de alegría. Espero que en Colombia también recibamos ese mismo apoyo que hemos recibido de la gente latina en Estados Unidos, de mi público latino en Estados Unidos. Y también esa cercanía que tienes con Dios, también le adjudicas el estar perfecto e igualito a como te veías hace 20 años, ¿no? Porque hace 15, 10 años. Bueno, con un poquito más de kilos. Yo me acuerdo, pues yo he cambiado mucho, yo sí he cambiado, yo estaba en el colegio, bastante chiquita, y yo voy a charlizar en la televisión y era exactamente igualito al que estoy viendo hoy. ¿Será por las gafas? Pero no, es que no le salgan en arrugas, Beatriz. Y la esposa ahora decía, lo odio, porque claro, además es que a nosotros nos corre más el tiempo en la cara, el señor no, se ve guapísimo. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué te está haciendo, señor? No, andando en paz, en tranquilidad, andando en fe. Dios de una u otra manera a mí me ha regalado la palabra y a través de su palabra escudriñado y he aprendido que debemos andar en fe, ¿no? Debemos tratar de andar en paz, en tranquilidad, si las cosas se dan bien y si yo también. Entonces, muy tranquilo, esa tranquilidad es la que me mantiene así, ¿no? Intacto. Intacto. Pero cantemos, ¿qué pasa? Que no hemos cantado. Por favor. ¿Quién quiere que cante? ¿Qué tal si cantamos un pedacito de mi mejor regalo? Porque luego vamos a ir, si quieres, con un idiota que ya tiene video y dejamos a los televidentes con el video. ¿Te parece? Entonces cantamos algo que dice, hay una canción aquí que es el corte número 3 o 4. ¿Rumores? ¿Se acuerdan de Rumores? No. ¿Olexando un pedacito para que te acuerdes? No, sabe que le voy a proponer una cosa mejor, que yo sé que nuestro público no nos va a perdonar si no le refrescamos un poco la memoria y nos cantas de una de esas canciones que todos coreamos y que te amamos a partir de allí. ¿Qué tal? Ok, dice. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Ay, odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor yere menos que lo olvidó. Algo así, ¿no? Ay, no. No, no se derrite otra vez con el señor. Por eso Viadri no en vano es considerado la voz de Colombia. Y como vamos a terminar y a cerrar esta entrevista tan linda con Charliza con ese nuevo video, queremos que nos hables un poquito de él porque esto fue toda una superproducción y por eso fue Telemundo, NBC, el que también lanzaron este gran videoclip. Drama, acción de todo había ahí, ¿no? ¿Cómo fue el rodaje? Más que drama, acción y demás, es un video en donde nos podemos ver reflejados muchos de los que hemos pasado por una situación igual o parecida de la que habla la canción. Esta es una canción muy fuerte en donde vemos a un hombre con un arrepentimiento genuino, un hombre reconociendo que ha cometido miles de faltas y miles de errores. Normalmente pensamos que las relaciones entre parejas se terminan por infidelidad, pero en este caso son muchas las cosas y muchas las sumatorias que llevan en detrimento a una relación entre pareja, ¿no? Y dentro del video se ve esto, ¿no? Se ve muy reflejado realmente cuáles son las condiciones que llevaron a que la relación entre pareja se terminara, ¿no? A veces el afán por el dinero, el afán por el trabajo, por la fama y demás. No solamente a través de una infidelidad se terminaron en relación, sino por ese tipo de detalles que a veces nosotros los hombres nos olvidamos de tener para con ustedes. Entonces... Por eso se llama un idiota. Claro que sí. No hay mejor calificativo que eso. Así se les llama a ellos, ¿no? Bueno, pues imagínate. Recomendadísimo esta nueva producción discográfica de Charlie Sa, mi mejor regalo. Ya se encuentra a la ventana. Y un idiota, que es la canción que vamos a escuchar ahorita a continuación, después de que Beatriz y yo despidamos el programa. Y tus redes sociales, porque queremos obviamente seguirte a partir de toda esta promoción de este nuevo regalo que nos das. Twitter e Instagram, Sa Charly, Facebook, Charlie Sa, YouTube, Charlie Sa. Y estoy ahorita creando una página web llamada www.charlisaoficial.com, www.charlisaoficial.com. El video también lo pueden ver a través de YouTube, ya con Bebo, ahí lo ven. Precioso, maravilloso, un video divino al cual pueden visitar y pues dar sus opiniones, ¿no? Sus libres opiniones. Y a través de la revista, porque ya se los vamos a poner a nuestros televidentes también. Así es. Charly Sa, ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotras hoy en la revista. Bienvenido siempre a nuestro programa, no te pierdas tanto. De estos invitados queremos siempre aquí en la revista. Y para que nos cante con esa voz tan divina. Ahorita hablamos con Amandita para que te traiga todos los meses. Para el estreno del segundo sencillo, quiero volver. Por favor. Eso, perfecto. Y nuestros televidentes felices, porque siempre están ahí pendientes de nosotros, de todos estos artistas maravillosos colombianos que pasan por este set. Recuerden que estamos todos los días, lunes a viernes, a la una de la tarde con los nuevos capítulos. Si se lo pierden, las retransmisiones al siguiente día a las 6 y 30 de la mañana por el mismo canal, el canal Alternativo Colombia, el 1. Recuerden todas nuestras redes sociales, arroba la revista CMI en Twitter e Instagram. También está nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como la revista CMI. O si prefieren enviarnos un mensajito más largo o privado a nuestro correo electrónico, la revista arroba CMI punto com punto co. Y por supuesto, no podemos dejar ir de nuestro estudio a Charlie Sa sin que aquí a Capela empiece a cantar un idiota. Y luego verán el video. Muchas gracias a todos por su sintonía. Chao. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada Y aquí en mi pecho, el mal ya está hecho. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo.